Que hacía soñar, que callar aquí tú, que tristeza sin fin, que distinta veneza si me faltas tú, ay Ni la luna pasar, tené mis poco humor, que tristeza estar, veneza sin tu amor Como sufro pensar, que veneza murió, un amor que curaba, se entiende y guardar Ay, solo queda un adiós, que no se puede olvidar, hoy veneza sin ti, que triste y sola estás Qué triste sola estás, qué profundo de amor, qué triste sola estás, un año no la va Que triste sola estás, qué triste y sola estás 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 El peño de amor Venga, repitala Ay amor ¡Ey!